Si estás gorda, fea, pareces embarazada. Si estás delgada, pareces tabla, anoréxica. Si te vistes bien, creída. Si te vistes mal, eres una fodonga. Si dices lo que piensas, eres prepotente. Si lloras, dramática. Si tienes muchos amigos, pareces una cualquiera. Si no te gusta socializar, amargada. Si tienes un teléfono Samsung, pobrecita, no tiene dinero. Si tienes un iPhone, presumida. Si de vez en cuando bebes un trago, borracha. Si no bebes, eres apretada. Si eres sincera, sangrona. Y si no, hipócrita. Pero si te mueres, ahí sí todos dicen, fue una buena persona. En fin, hagas lo que hagas, bien o mal, igual te criticarán. Solo cuando mueres, te querrán. La gente criticona va por la vida llena de frustración, rabia y decepción. Tan pronto como la basura se les va acumulando, necesitan un lugar donde vaciarla. Y lo hacen donde se les permite. Yo no entiendo. ¿Cuál es la necesidad de criticar absolutamente todo? Pues si se divorció, que le vaya bien, no te está pidiendo nada. Si la engañaron, es su problema. Si viaja mucho, es porque trabaja y seguramente se lo merece. Si no te gusta lo que publique en sus redes, pues elimínale. Si no cuida de sus hijos, ¿acaso usted se los cuida? Además, no creo que la vida de nadie sea perfecta para tener el derecho de criticar la de los demás. Nunca se olvide que quien critica, lastima o habla mal del prójimo. No se da cuenta de que toda maldad vuelve multiplicada. Y si años más tarde se queja de su mala suerte, pues déjeme decirle que no era mala suerte. Simplemente era mala siembra. ¿Y qué sembró? La chica a la que le dijo gorda, está dejando de comer. El chico del que te reíste porque estaba llorando, lo hacía porque su madre acababa de fallecer. La chica a la que le llamaste so... fue abusada por su padrastro y tiene que trabajar para mantener a su hijo. Ten mucho cuidado con lo que dices porque las palabras también causan daño y mucho dolor. Acuérdate que criticar no te hace mejor ser humano, te hace un ser despreciable. Música 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 Gracias por ver el video